Fue muy duro para mí darme cuenta que estaba en embarazo porque no fue algo planeado Pero ahora sí me doy cuenta que es una gran bendición que Dios me mandó a mi hija, es lo más importante que tengo en la vida Pensando en mujeres como Marcela es que nace el Proyecto MAM Como una estrategia de maternidad segura, informada y compartida La idea es que quiere vincular a esas madres y adolescentes gestantes y sus núcleos familiares A partir de información para la acción que les permita hacer seguimiento en todo su proceso gestacional ¿Cómo funciona Mami? Al registrar madres en nuestro sistema, éste calcula su edad gestacional y ajusta los mensajes que deberá recibir Desde el momento del registro hasta que su hijo tiene un año de edad Los mensajes están relacionados con educación, prevención y síntomas de alerta Mami envía el mensaje indicado a través de mensajería de texto al celular de cada mamá Nosotros pretendemos que desde la tecnología y desde la inclusión social tratar de disminuir esas brechas Ese círculo vicioso que perpetúa la pobreza en las personas Gracias a las tecnologías y a Mami, hoy soy una mamá más involucrada y más informada ¡Gracias! ¡Gracias!